muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de cosas sus y mal capítulo 6 y hoy ya que estoy en la zona del cercana al relato del riuso vale pues vamos a hacer el relato del uso vale que tenemos más cerca y así ya pues a ver si conseguimos contratar a los ronin vale así que vamos a llamar eh espera eh donde estás donde estás riuso me hace gracia osea yo casi muero y me rescatar y cuidando de mí y yo como bueno salir pitando vale me parece muy bien vamos a poner esto en el mapa y que el viento nos guíe venga va no sé si tendré vida tengo poca pero bueno ya iré consiguiendo más supongo vale a ver subiremos mejor por aquí verdad tiene toda la pinta aunque me parece a mí que igual tengo que subir por ahí arriba voy a probar por aquí por si acaso a ver qué pasa a ver parece que estamos cerca si esta vez no nos vamos a tirar tres horas para conseguir la misión vale no 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 te no te tires tú ya me tiro yo vale ya caigo yo vale el viento está por allí estoy a 170 metros vale vamos a llamar a caballo si mejor ven pa acá cate montate venga A ver qué pasa por aquí Aquí hay otro acantilado, ¿no? Y otro enorme, además Vale, pero por aquí podía bajar, ¿verdad? Pues venga, va Vamos a bajar por aquí Venga Este igual es un vídeo más corto Porque, claro, en el anterior es que estuve Haciendo de todo Y nosotros vamos directitos a él Venga, a ver Vamos por aquí Este, bueno, a ver, es una hostia Pero ya está Vale, estamos en el cementerio, ¿no? Como quien dice Sí, vale Por aquí no habrá nada Vale, ahí está, vale, ya está Ya hemos llegado Voy a coger el grillo, ¿vale? Ya que lo tenemos aquí Quieras que no está bien Y venga, va Ya estoy Hombre No está mal Solo somos cuatro Vamos Que no tienes mucha confianza Joder, macho Qué pesimista, coño ¿Qué lo vamos a conseguir? Venga, el relato del dios Lo empezamos ya Venga, a ver Espero que no me maten muchas veces Eso también es cierto Vale Ah, bueno, pero hay más, vale Madre mía, chaval Estos no se andan con chiquitas, ¿eh? Vale Vale Vale, o sea, tengo que acercarme entonces, ¿no? Vale El objetivo es que no salte la alarma Vale 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 Vale, si salta la alarma Mientras me está viendo ese tío Vale, pero ahora ya no me ve Vale Vale, a ver Más enemigos Más enemigos Esta S y esta S Vale Puedo ir a por este Mientras ese está oculto Vale Ahora, ahora va bien Vale Ahí hay dos Y tenemos al otro tío Ahí a lo lejos Que ahora irá en camino para acá Y ese tiene pinta de ser grandote No sé si con ese O sea, podría hacerlo Además, no sé si lo encontrarán Vale Vale Tengo que ir al faro Que está allí Vale Cuando se dé la vuelta Si nos movemos Igual tenemos una posibilidad ¿Eh? Allí hay dos tíos Así que Igual no es buena idea Ir directamente De este Por ahí Vale Ahí hay un arquero solitario Tía Vale 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 Eh Vale Podéis no me han visto Perfecto Vale Casi me ve el tío De ahí atrás Ahora tendría que buscar Una entrada al faro Que podría ser esta ¿Hay gente ahí? No Vale Pues venga Pasamos Y ya cojo Todas las provisiones Que encuentre Venga va Vamos Perfecto Vale Yo creo que ya Lo más importante Lo tengo hecho Vale Una hay Pero los tengo Al máximo Así que nada Vale Aquí no hay nadie Nada Vale Si rompo esto Vale Vale Ya la señal Está desactivada Así que ya No O sea Ya estaría Vale 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 Ok Ok Me ha salido bien la jugada Me ha salido bastante bien Punto de técnica Conseguido Venga va ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro menos! Vale Atacar primero A los arqueros ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale Vale Que se le han cargado Vale 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los que quedan? ¡Vamos! 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 ¡Viste cómo íbamos a poder! Fuego amigo Fuego amigo está en este juego Todavía No lo sé Vale Nada Ya está todo hecho Vale A ver Si el vídeo se queda tan corto Voy a hacer también Lo de O sea Lo del herrero ¿Vale? Si no No ¡Oh! ¡El arte de la guerra! Yo también lo tengo Venga hombre tío Venga Por favor hombre Si ya hemos hecho lo que hemos hecho O sea, podremos con lo que sea, tío No seas un puto cacao Y sí, estoy Buscando más provisiones Nunca se sabe Que se puede encontrar por aquí Ven por aquí arriba otra vez, por si acaso Pero no Yo voy a tener que empezar a utilizar más Los cuneis y demás, eh Es que a ver, me molan los combates Con espada, pero Joder Coño Madre, ¿cómo está ese ahí? Vale, es que estos son flechas solamente Así que nada interesante, venga, nos vamos Venga, va Cuidado de salto, que ha pegado Venga, va Vale, a ver, ¿qué más podemos ver por aquí? Vale, a ver, aquí más Vale, y por aquí había otra Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Venga, tío, joder Que no aciertan Joder, chaval Joder, chaval Vale 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 Si vamos por aquí ahora Claro Se ventarán en ello Y a nosotros nos dejarán en paz, ¿no? Sí, ¿no? Tiene toda pinta Vale Vale ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, con el escudo a fuego! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Cómo odio esto, tío! Visita a las artesanas de algo, por lo mejor de algo... Sí, todo lo que tú quieras. Vale. A ver si podemos ser un poco más sigilosos esta vez. Venga, va. Vamos a ir... Este va a ser el primero que nos carguemos, ¿vale? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Otro más. Venga, va. Este también, venga, va. Fuera. Que no, que no me has visto ahora Y tú también, fuera Alá, adiós Venga, va Ahora la cosa ha cambiado Y sí, ya que está todo más tranquilo Pues me molaría explorar un poco, pero Venga Vale Vale Chaval Deja de buscar donde no hay, ¿vale? Y ya está, ¿no? Venga, sí Ya está Ya los hemos cargado bastantes Les hemos dejado más tranquilos a los Ronin, ¿vale? A los sombreros de paja Y ya podemos nosotros venirnos por aquí Voy a coger ya que estamos las provisiones Venga Ahora Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya está todo guay Ah, coño, hijo Sonera, hay uno delante y, hijo Vale, nada ¿Eh? ¿Por qué, joder? No, no 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 Sin querer he usado los Kunais Vale, pero mira, la poco Venga, va Venga, va Vamos Vamos Y a Enri también, venga, va Vamos Putos arqueros, tío Vale Toma Venga, va Venga, va Otro más Venga, va Eh, eh, eh Venga, va Y ya he recuperado las flechas, así que mira De lujo, o sea De lujo, de lujo, de lujo Así da gusto, mis arcoñas A ver A ver Eh Eh Venga Venga Tío Me estaba curando Me estaba curando, tío Venga, ya encima tengo que lidiar con ellos encima también Venga, va Vamos Rapidito Vamos Vamos Venga Ahí está Vamos A ver Vamos El líder El líder El líder Venga, va Que quedan cinco Para conseguir una postura Alguno tendrá alguna cosita guay En plan kunais o cosas así Vaya que no, ¿verdad? Ah, pues sí, mira Ninguno tiene kunais Bueno, no, kunais ya no, sino Venga, va Va a otro barco Madre mía Que nos iban a destrozar Decían, ¿sabes? Vale Vamos Por lo menos Ok Venga, va Vamos a ir ahora por aquí abajo No Si nos ven Esa Tiene que haber otra forma por aquí De hacer las cosas Amigo Bueno Vale 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 No sé que No sé que acaba de pasar No sé ¡Vamos, chavales! Vale, aquí no me ven, ¿no? Venga, uno menos. Vamos. Venga, más. Cogemos previsiones. Y sí, podría intentar abrir al oso. ¡Qué cojones! Vamos a abrirle. ¡Uff! ¡Hostia! Desde aquí arriba con el arco me lo cargo, o sea, no me lo juego. No creo que suba hasta aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde se ha metido el otro? ¡Hijo de puta! Se ha metido dentro. ¡Venga, anda, sal! Ahí está, ahí está, sal. ¡Ni anda! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Joder! Ya aprovechaba, coño, pero joder, anda que no me ha costado que... Vale, ahora ya podremos mirar por aquí si hay provisiones o alguna cosita, o... Porque podríamos usar la carne del oso, ¿sabes? No es por nada. Vale, pero... Aquí no hay nada que hacer. Hay más barcos por aquí, ya todo esto. Porque me da a mí que no, ¿eh? ¿Has visto algo o qué? Llega hasta el siguiente barco, pero si ya he llegado. Si ya me los he cargado a todos. Busca comida en el barco, pero si no hay. A ver... Por aquí no hay nada. Hombre, comida deberían de llevar, aunque sea para ellos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿que van sin comida a todos lados o qué? Por orden del clan envía a mil hombres al norte, hacia la región de Toyotama. Proteger la línea de suministro por toda la región de Izuhara. Es aquí de asignaciones de los mandos. Batar, prefectura de Azamo y Komatsu. Nugai, prefectura de Yanaki y Susu. Netemuge, prefectura de Yarikawa. Altan, prefectura de Osuna. Bartu, prefectura de Kini. Tóxin, prefectura de Kokaku. ¿Qué es lo que pasa? Ya, pero tío, que a este paso, el tema de la comida, ¿qué? Nada, pues no. No hay nada que buscar. Venga, pues vamos para allá. A ver si hay comida al final en este. ¿Encuentras, Dios? Vale. Aquí había... vale, la moción está al máximo. A ver qué ha pasado. ¡Hostia! ¡Uhh! ¡Uhhhh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buah! Pero si estaba medio muerto, no me jodas. vale me imagino yo que no sé si he hecho mal que igual la hemos palma joder tío oh vale vale pues entonces significa que hemos cumplido compañía de lobos y el relato de riuso acabado vale me gusta vale me subiré otro puntito más de habilidad vale tengo dos pues los voy a asignar ahora y dejamos el vídeo por ahí ya está no vale espera vamos a ver las técnicas vale los relatos míticos ya están disponibles busca músicos para escuchar historias de técnicas legendarias y tesoros olvidados desde hace mucho tiempo vale eso ya lo haremos ahora vale esta me mola y luego y esta también pues ya está venga va por ahora con eso me vale así que ya lo vamos a ir dejando al menos hemos destrozado uno de los barcos de los mongoles miradlo ahí está ardiendo el cabrón y bueno ¿dónde estamos ahora? no espera estamos en esta zona de aquí y ahora tenemos que ir a el guerrero quebrantado el herrero quebrantado perdón así que vamos a seleccionarle y el próximo vídeo pues será ahí y así ya vale mariquera de zorros que está completado campamento de los sombreros de paja vale esto son pues cosas varias que tenemos que encontrar vale ubicaciones por descubrir y luego aquí están pues relatos aparte para hacer crecer la la leyenda del fantasma vale pues lo vamos a dejar aquí vale y el siguiente va a ser el herrero quebrantado así que casters lo vamos a dejar por ahora y el próximo capítulo a por el a por Taka a por el hermano de Yuna a por ellos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si por un casual de la vida si suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado te pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.